Changota Vení Con el machete en la mano tierra va a temblar Y Sarabanda Malumbo Mundo va a acabar Eeeh, eeeh, eeeh Chango, da vení Chango, da vení Chango, da vení Sarabanda, Chango, da vení Sarabanda, Sarabanda Sarabanda, Chango, da vení Sarabanda, te estoy llamando Sarabanda, Chango, da vení Chango me pide carnero Sarabanda, Chango, da vení Dios del trueno y el montero Sarabanda, Chango, da vení Sarabanda, trae el hierro Sarabanda, Chango, da vení Mira que uno es el otro espadero Sarabanda, Chango, da vení ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!